Y arrancamos con toda la información que le parece que el primero en pasar listas, mi querido Carlos Tejeda, estás en Eje Central porque se registra un bloqueo por parte de la comunidad Triqui, una manifestación que lleva ya muchísimo tiempo frente a Bellas Artes y ahora cuéntanos cuáles son las novedades, adelante. Así es mi querida Lili, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Justamente el día de ayer se cumplió un año de que iniciaran estas acciones violentas por parte de grupos paramilitares en contra de esta comunidad Triqui allá en Tierra Blanca, Oaxaca y que desde aquel 2020 pues ya se estaban dando cita en este lugar para solicitar apoyo al gobierno federal para que intercediera ante el gobierno de Oaxaca justamente para que les mandaran integrantes de la Guardia Nacional para que ellos pudieran regresar sanos y seguros a sus tierras de origen. Sin embargo, pues en este estire y afloje no se ha logrado concretar nada. El pasado mes de julio ya se tenía un avance muy muy importante en donde la Secretaría de Gobernación ya en pláticas con este grupo paramilitar, incluso también con el gobierno del estado de Oaxaca se había acordado que estarían regresando poco a poco a estas 143 familias que han sido desplazadas y que bueno, desafortunadamente pues esto no ha ocurrido. Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los voceros de esta comunidad Triqui. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Pues decidió romper las negociaciones, decidió pues digamos deslindarse de todo lo que se había planteado en mesa. El gobierno dijo bueno, está bien, lo intentamos y ya nos regresamos, ¿no? Entonces hasta ahorita, hasta el día de hoy no se ha intentado nuevamente, no ha habido realmente una respuesta concreta por parte del Estado mexicano, ni por el gobierno federal ni por el gobierno estatal. El día de ayer se cumplió un año del inicio de todo este fenómeno de violencia y es por eso que estamos aquí, este, en la, pues nuevamente aquí sobre Eje Central porque lamentablemente es la única manera en la que el gobierno voltea a ver. Pues entonces, pues ya este plantón que estaba aquí sobre Juárez ya pasó de por desapercibido, ya todo el mundo pues ya lo ve como, ya lo adopta como si fuera algo normal, ¿no? Este plantón. Lili, comentarte que bueno, pues ya se han cumplido poco más de dos horas de este bloqueo que se ha extendido a Eje Central y Avenida Juárez. No se van a retirar hasta que se tenga una, pues una mesa de trabajo nuevamente con autoridades federales. Por lo pronto ya personal de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana está realizando los respectivos cortes a la circulación. Es justo aquí, en Eje Central e Independencia, en donde están desviando a todos nuestros amigos automovilistas hacia la calle de López para posteriormente ingresar hacia Avenida Juárez y de así volverse, incorporarse hacia Avenida Hidalgo para posteriormente, nuevamente, reincorporarse hacia el Eje Central y continuar su marcha hacia la zona de circuito interior o bien, pues, hacia la zona norte de la capital. En este momento, como podemos observar en la imagen de mi compañero Ricardo Pérez, no hay una importante afectación. Si bien es cierto que tenemos ya aquí asentamientos, la realidad es que también las fechas han de alguna manera ayudado a que no se vuelva un caos en esta zona derivado de este bloqueo. Finalmente, Lili, comentarte que, bueno, pues, si hay afectaciones a los usuarios de los transportes eléctricos, quienes están siendo desviados para aquellos procedentes de la Central del Norte con dirección hacia Tasqueña, los están desviando por Avenida Hidalgo para posteriormente incorporarse hacia lo que es la zona de Avenida Chapultepec, perdón, o en su defecto continuar su marcha por Río de la Loza y posteriormente incorporarse así a Eje Central. Así las cosas, mi querida Lili, en esta zona de la Alcaldía Cuauhtémoc. Pues, si a lo mejor no hay tanta gente como en otras ocasiones, es temporada vacacional para muchos, no para todos, pero la realidad es que me parece que sí se hace una complicación. O sea, sí te amuela a varios que andan por ahí por la zona. La verdad es que el centro es una zona de la Ciudad de México que no deja de moverse, no deja de tener actividad y el comercio, a todo lo que da, al final también resulta poco afectado por esta situación. Mi querido Carlos, nos vemos más adelante si la información así lo exige. Por supuesto que sí, Lili, seguimos al pendiente. Buena tarde. Gracias, buena tarde.